Abrimos un nuevo bloque del panorama gigante de la mañana de Mundo UPCN que como vos ya sabés, llega en forma simultánea a través de la radio de La Plata, la 104.3 y del canal digital de la ciudad UPCN.TV instalados como en cada oportunidad en los confortables estudios de UPCN TV y con todo un equipo de trabajo de producción y periodístico y técnico que está a tu disposición para llevarte de la mejor manera todo lo que ocurre en torno a UPCN hay informaciones de la provincia de Buenos Aires, en este caso de los distritos de Benito Juárez y del partido de la costa, los dos se preparan para el 14 de septiembre con fiestas espectaculares organizados por las respectivas delegaciones de UPCN van a homenajear a los auxiliares que como recordamos están celebrando sus días en el caso de Benito Juárez va a ser en un lugar que se llama San Benito reiteramos el 14 de septiembre y en el Mirador de Cacho, en Mar de Ajó, en el partido de la costa, el mismo día también se va a hacer la misma celebración desde ya que vamos a estar atentos a todo lo que ocurra en estas dos fiestas previstas casualmente para el 14 de septiembre damos vuelta a la página y ubicamos como protagonista de la información al histórico edificio de UPCN que está situado en la esquina de 13 y 50 en la ciudad capital de la provincia de Buenos Aires allí instalado como todos los días Alberto Yury para traernos la información más reciente la noticia más caliente todo aquello que el trabajador de la administración pública está esperando ¿Qué decís Alberto? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va Eduardo? Buenos días un gusto saludarte a vos, a la audiencia de la 104.3 y a los compañeros que ya se están acostumbrando lo vemos a través del Facebook y afortunadamente con mucha complacencia a UPCN TV transmitiendo en vivo entrando directamente a un monitor Eduardo Mirá, estamos realmente felices por la repercusión que tenemos en el contacto que tuvimos ayer te acordás que hablábamos de las distintas adhesiones que tenemos por parte de medios del interior de la provincia de Buenos Aires no sólo que emisoras de Bahía Blanca, de Mar del Plata de Lezama, de Benito Juárez, de Puan nos han tomado la emisión de la 104.3 sino que también ahora nos recuperan a través de UPCN.tv y todas estas imágenes que nosotros estamos emitiendo en vivo desde los estudios centrales de UPCN TV están llegando por repetidoras de distintos puntos de la provincia de Buenos Aires ni que hablar entonces del interés y de la expectativa que despierta cada apertura que hacemos con tu presencia desde el edificio histórico porque generalmente desde ese lugar es donde surgen las informaciones más importantes más relevantes de cada día Bueno, por supuesto que sí Eduardo en la recorrida habitual por los distintos pisos como bien decís vos del edificio histórico y hablando con los distintos secretarios uno va teniendo un panorama de cómo se va a plantear la jornada de hoy a nivel gremial y a nivel de la representación que ejerce UPCN en toda la provincia de Buenos Aires Te cuento, por ejemplo que el secretario general Carlos Quintana se encuentra en la reunión del Comité Confederal de la CGT en Buenos Aires vos sabés que esa reunión se está llevando a cabo en estos momentos y por supuesto Quintana está participando de este tema tan importante de la agenda sindical de hoy aquí en la República Argentina también tenemos vamos a estar en comunicación recién hablamos con él Eduardo con Héctor Nieves vos sabés que Héctor Nieves ha cumplido una función más que exitosa como director gremial en el Instituto de Previsión Social finalizando cuatro años de trabajo que han sido de una importancia enorme para ese instituto y que además han permitido que UPCN por supuesto quede muy bien representado y de alguna manera ahora seguir la continuidad pasa a estar en lugar de Héctor Nieves Rafael Barbarulo con quien hablamos recién también te cuento que ya está en el edificio de la calle 47 de alguna manera empapándose de cuáles van a ser la agenda que le dejó Héctor Nieves de los temas por resolver tan exitosa ha sido la gestión Eduardo el secretario de finanzas de UPCN Héctor Nieves en el Instituto de Previsión Social que es la primera vez que un director gremial con mandato finalizado es requerido por las autoridades para continuar su trabajo en carácter de asesor UPCN de esta manera hace un doblete entonces porque dos de sus mejores cuadros en este caso Héctor Nieves y Rafael Barbarulo uno para detentar la responsabilidad de la dirección gremial en el IPS y el otro en función de su gran trabajo los dos grandes compañeros y grandes amigos queda entonces como materia de consulta permanente en su carácter de asesor vamos a hablamos recién también Eduardo con Héctor Nieves y vamos a estar en contacto con él si la producción logra hablar en este momento como te decía los dos están en el edificio de la calle 47 también hablamos Eduardo con Julio Zárrago y Cochea para de alguna manera seguir el panorama gremial desde la estratégica secretaría gremial de UPCN por supuesto están todos los ojos puestos sobre la dirección de escuelas UPCN está monitoreando permanentemente la situación que allí ocurra y además nos confirmaba Julio Zárrago de Cochea en un diálogo que tuvimos recién con él en esta recorrida por el edificio histórico que hoy se van a seguir desarrollando los cursos de perfeccionamiento sindical en el camping de Arana vos sabés que esos encuentros convocan la participación de muchísimos delegados en su mayoría jóvenes y con una distribución casi equitativa entre lo que es la representación de hombres y mujeres lo que habla de cómo integra UPCN a su gente y también no olvidemos que según datos que nosotros relevamos en su oportunidad UPCN es mayoritariamente un gremio integrado por compañeras ¿verdad? Alberto por línea privada otro móvil de los que tenemos en este momento trabajando en exteriores me confirma que ya ha dado comienzo el curso de capacitación en el camping de 89 y 143 en este caso destinado a auxiliares de la educación ya habíamos anunciado lo había hecho Paola Celaya que todos los miércoles se iban a llevar a cabo este tipo de cursos y en esta oportunidad Mónica Labarté Gustavo Besada Olga Fernández Soraya Barreiro y Patricia Huilde entre otros van a estar a cargo del dictado de los mismos ya se ha iniciado hay un equipo de exteriores ya instalado en el camping de Arane vamos a tener imágenes en el transcurso del panorama gigante de la tarde Alberto yo te invito a compartir un trabajo un informe especial que tenemos está por aparecer en pantalla de UPCN TV Hola Carlos un programa en el cual vos tenés directa intervención hemos preparado un avance de ese envío con Carlos Quintana naturalmente hablándonos del nuevo modelo sindical y de otros temas que son de gran importancia y de gran interés y que tienen que ver con el gremialismo y la política actual Alberto te invito si te parece bien a compartir este clip en el que hacemos un avance de Hola Carlos el programa que has elaborado vos con todo el equipo de UPCN TV y en el que vamos a poder recibir las distintas apreciaciones de Carlos Quintana sobre temas de candente actualidad vamos Alberto por supuesto Eduardo y después si me permitís hay más novedades acá en el edificio histórico en este caso novedades de un ranking de las notas más visitadas ayer en UPCN TV que estamos desbrozando analizando con Horacio Daressandro y la gente de técnica a partir de la auditoría que nos hace nada más ni nada menos que Google Analytics adelante Eduardo vamos con el adelanto de Hola Carlos y después con la tabla de posiciones con el ranking de los programas y de los envíos más vistos en UPCN TV ya Gracias por ver el video.